Una empresa, una ciudad, seis distritos, un producto y Naut 6 Reyes. Se preguntarán qué es esta cápsula. Es un nuevo sistema publicitario inteligente para cartelería de gran formato en vía pública que nos permite reducir costos, tiempo y personal, ya que cuenta con un sistema de rotación de hasta seis publicidades manteniéndolo dinámico, haciendo que no pierda su impacto. Dos salidas con un sistema retráctil de correderas, permitiendo la entrada y salida de publicidades hasta un tamaño de 6 por 10 metros. Un sensor de viento que ante adversidades climáticas automáticamente genera un aviso al in-out, haciendo que el mecanismo se resguarde dentro de la cápsula hasta que las condiciones vuelvan a la normalidad, evitando así cualquier tipo de riesgo. Su simple sistema de rodillos está diseñado para que el cambio de lona publicitaria sea fácil, rápido, seguro y sin necesidad de personal especializado. Una cuna de autosoporte, ingeniada estrictamente para sostener, asegurar, instalar y adaptar el in-out a cualquiera de los medios visuales más usados actualmente en vía pública como medianeras, monocolumnas, cartelería y publicidad móvil. In-out es controlado constantemente desde cualquier dispositivo móvil. Mediante un simple programa, nos permite administrar la frecuencia y permanencia de las publicidades. Además, cuenta con un sistema de aviso inmediato que en caso de falla técnica, le permite al operador actuar al instante. La visión de este medio es posicionar las 6 marcas líderes de 6 diferentes rubros, ubicándose en un punto estratégico de cada distrito en la ciudad, para poder abarcar la totalidad de los habitantes, aprovechando sus ventajas y generando un fuerte impacto. Y que de este modo, los espectadores sepan quiénes son los líderes. In-out, además de brindar estos atributos técnicos, también ofrece una amplia gama de ventajas comerciales, haciéndolo accesible ante cualquier magnitud de inversión. Algunas de estas ventajas son Campaña compuesta El in-out, por ser adaptable a cualquier medio visual, le permite al cliente hacer campañas móviles y asentarse en los lugares fijos de su conveniencia. Así elaborar rutas estratégicas alcanzando el segmento deseado, sus objetivos y con el impacto único que ofrece el in-out. Sincronizaciones especiales Al ser un mecanismo inteligente, cuenta con sensores que interpretan su pantalla LED, permitiéndole al in-out conocer hora, fecha, clima e interactuar de forma automática con la publicidad. Por ejemplo, en el caso de una publicidad de un aire acondicionado, cuando el clima ronde los 30 grados, esta publicidad se mostrará con mayor frecuencia y tiempo de exposición. Fusión Esta ventaja le permite fusionarse con un segundo in-out para generar publicidades dinámicas de tamaños extraordinarios, haciendo imposible no atrapar la atención de los receptores. Exclusividad de marca Esta es una opción ideal para grandes empresas, haciendo el uso de in-out exclusivo, adaptándolo a su criterio estético y al mismo tiempo mostrar sus servicios o productos en seis banners dinámicos consecutivos. Además de contar con estas importantes ventajas, también ayuda a reducir la contaminación visual y al mismo tiempo beneficiar al publicista, ya que un in-out equivale aproximadamente a la ganancia neta de 14 carteles convencionales de las mismas características, lo que sería un win-win. Sus grandes ventajas y su diseño exclusivo hacen all-in-out un medio único, resaltándolo del entorno y atrapando las miradas. In-out 6 Reyes High Penebra High Penebra High Penebra Gracias por ver el video.